Pero vemos nombres muy repetidos Y juegan mazos que parece que están haciéndolo a propósito En lo de jugar mazos así raros Bueno, aquí tenemos a Loop Teatia Con un mazo de Qon típico En el cual vemos la incorporación del 7-7 Solo lleva una copia, cosa que me parece Bien, o sea, no tiene ningún tipo De inconveniente por ello Lo que me parece raro es que lleve solo una copia De la de coste 7, la que pone Guardianes Me parece una fuente De Shikigami es muy, muy óptima Como para solo llevar una copia de ella Y llevar 3 del mago de dos espadas Yo tal vez llevaría 2 y 2 En ese sentido Pero Gabriel una copia sí que está bien El 7-7 de una copia está bien No sé Más de una copia del 7-7 me parece mal Pero una no lo veo No lo veo mal del todo A una opción Es más Hasta el de coste 8 Que te ponen Shikigami con el vestida Y proporciona más uno a los Shikigamis Llevar 3 copias de él Y solo uno de la que pone Guardianes No me convence A ver, yo soy un jugador más defensivo Se está jugando así últimamente Con solo una de las Guardianes Incluso hay gente que ya la ha quitado Ya la ha quitado Wow ¡Otra Macedonia! He vuelto Otra Macedonia Y... Solo trae... Ah Me habían rayado Es que lleva la mono líder Una copia Y la mono normal Sí, claro Es paro ya no Otro que le gusta llevar Zeus Este sí lleva 3 murcielados Sí, a ver Este sí lleva 3 murcielados Lleva 3 monos Lo han hecho así Para destruirnos la mente Pues Shani Es raro que diga Que alguien me conoce Que soy de las cosas más ocultas De Internet Por desgracia Algún día seremos conocidos Los que estamos aquí casteando Sí, claro Algún día Espero que no sea En la portada de sucesos De un periódico Pero bueno Puede ser No lo descarto Pero fijaros Aquí lleva 3 copias De la dorada Para... La que se utiliza Para que Nereya Se active Pero solo lleva 2 Nereyas ¿Por qué me hacen esto? La gente no lo ha gustado ASMR de cómo llenas un vaso Gratuito Madre mía Hay gente que apagaría por eso Lo triste es que es verdad La verdad que sí Y... Clerical ¡Uh! ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Hay nada? Sabemos quién pierde Solo lleva 2 Limones Mira, lleva 2 CUR Este lleva 2 CUR Hay gente Que ya no lleva ninguno A mí A mí Yo es que Hay algo dentro de mí Que no llevar ningún CUR Como que me duele Es que Se ha acostumbrado a decir La gente a CUR A mí me duele Es que es demasiado bueno Es de las mejores cartas Que ha tenido Clerical En... En un año ¿Puede ser? Yo siempre digo Que es la tercera Mejor carta individual Del juego Totalmente ¿Y cuál es Bueno, ahora quizás Nereya Sí, Nereya ahora Es que es eso Ya te iba a decir ¿Cuál es Pones por encima? Porque no me caben Nereya Y las otras dos ahí Además una cosa Una cosa muy buena Que tiene CUR El que va a primero Masamone va a segundo ¿Y pesadilla la tercera? Ya pesadilla No es lo que era Nereya Que el No Pesadilla no gana la partida No, obviamente No la gana Ella gana la partida Masamone también A mí es que Me resultaba muy curioso Que hasta ahora Hemos vuelto a un meta Donde hay muchos Bichitos pequeños Y la gente se saca CUR Del mazo Es algo que Míralo Mira Que lleva tres Nereyas Este sí que sabe Ahora lo dice Está roto Pues meta por tres Este es de los buenos Es que fíjate Este mazo ya Se parece más Al que tengo yo Porque tiene Lo único que tiene Es al demonio Una copia Que yo no lo tengo Porque yo tengo Tengo tres murciélagos Es la diferencia Sí, yo prefiero Tres murciélagos La verdad Estoy pensando ¿Por qué tiene? ¿Qué saco para meter Tres híos los murciélagos? A ver Lleva una chef Solo Me parece Lo correcto Llevar una sola Sí Sí, yo creo que Es que si no Se te trancan Es como Es como el guía del páramo También se te acaba Trancando Sí, lo mismo No, Chianin No soy de Valencia Vivo en Valencia Yo soy gallego Yo estoy níper Yo soy níper Así es súper rando No soy de Valencia Yo soy níper Como dice el miroqui Sí Estamos muy sanos mentalmente ¿A qué es verdad? ¿A qué es verdad? ¿A qué es verdad? Nadie podría decir lo contrario No, que sí Te conozco Mira por la ventana Díper, ¿por qué tenés un punto rojo en la frente? ¿Eh? Ah, vale Ya, lo he entendido Me cuesta mucho La sironía Ay, Dios mío Admin acá No puedo banearlo Puta madre Tenemos aquí a Kofi Y viene a darle amor a Sai Que es lo que le gusta Qué asco Qué asco Bueno, es más caro Es un mensaje Bueno Vemos aquí que Crimson Al menos está bien pensado Todos los mazos De cara al torneo Crimson, recordemos Que es alguien bastante conocido En la región Y Su mazo de forestal Que tiene No tiene ninguna novedad No ¿Es una copia del mazo Que vimos de forestal Que no se iba a jugar? Creo que sí Creo que es una copia Tal cual Sí No veo ninguna diferencia Lleva una rino Lleva una Del hechizo de Emilia Y todo le más Tres copias Es un mazo muy estable O sea Lo único que lleva Dos tortugas Y es un poco más opcional Porque la tortuga Lo que quieres es Jugarla Por coste cero Y después hacer Tu fiesta de la rinocaracha Pero bueno Que es una carta Muy buena Al fin y al cabo Y lo que quieres es Robar, robar, robar Para tener la rinocaracha Jugar un montón de veces La rinocaracha Para que pegue La de Dios a la cara Y ya está La legendaria esa Lo que pasa es Que como el efecto Lo ganan al final de turno Hay veces Que no está cargada Lo que está bien hecho Es que sea Al final de turno Porque si no Es que te la cargarían Imagínate Meterle dos cargas De reducción de coste En el mismo turno Eso sería Exageración Es la única forma De equipararlo A lo que son Las cartas de Nexo Pero estrictamente Dedicado a la mecánica De forestal Porque Nexo también En el 6-7 Se debería cargar Bastante fácil Si es que Es fácil de cargarla Si te toca A partir del turno 3 No pesa esa carta En verdad Porque a partir del turno 4 Es cuando puedes empezar A activarla Si no la tienes antes Pues En turno 4 es complicado En turno 4 es complicado Obviamente Empezar a bajarla Y en turno 5 Es fácil Si pero bueno Si vas segundo Si vas segundo Y tienes una rinocaracha Y un bouncer No es tan complicado Bueno Si tienes que tener Cuatro cartas De coste 1 Y aquí El mazo este De De dracónico Lleva 2 lolas Es la única diferencia De los páramos No se va a la patinadora Oh es verdad No No la lleva La patinadora Me parece una carta Muy buena Por el tema De que te produce Más robo Y te va a robar El dios A fin y al cabo O la loli Te robas O lola O la loli O No se crea que No la lleva La máquina Que te trae Porque le han tapado Está ahí atrás Si lleva el mayordomo Todo el mundo lleva tres Es muy raro Es que da tantas cartas Hombre Y no solo eso Si no que Si le evolucionas a él Te evoluciona una máquina El lado suya Y como puedes evolucionar A Lola O puedes evolucionar Al dios Pues es una exageración Es que son dos evoluciones Por el coste de una Y eso se nota Una buena Es una máquina Es una máquina Que entra en natura Increíble Y aparte de eso Cuando lo juegas Con furia Son tres bocadillos Para el dios Porque es para lo que sirven Los robots Esos son bocadillos Incluso puede ser eso Cuando tienes siete de pepe Y con los ocho pepe Estirar el dios Robarte el baldeín Jugarlo el mismo turno Puede hacer una Cosa increíble Ha terminado ya La final del LoL Madre mía Que parís ha pedado G2 Entonces Quiero verlo después Por si no sabéis Me gustan muchos G2 Carlos Si quieres patrocinarme Aquí estoy Bueno Carlos Hago top 8 Cuando quieras Crack Y yo lo retransmito Baja La verdad que hacemos Un combo Bastante interesante Porque tenemos Asai Que hace top 8 Y ya está O sea Top 8 Tío no le digas Solo eso Mira Para el final Queda más gracioso Es para equipararlo Con nosotros Uno trimé Al otro En vídeo de Youtube Y el Saike Solo hace top 8 Claro Exactamente No Le han quitado el Ana ¿Por qué? ¿Por qué vas a quitarle el Ana? ¿En serio? Eh Para darle chance De ganar ¿Pero por qué le quitas el Ana Cuando tienes Shikigami Y Máquina de Vampírico? Yo tampoco Quiero el Mirror De Vampíricos ¿En serio? ¿Por qué harías eso? Tiene miedo a su lana Yo que sé No, está bien Está bien Está bien Porque con Forest Vos tenés problemas Contra el Ana Sí, porque te cuesta mucho Quitarte de encima Por más que tengas gaia Y lo que quieras Pero Contra Máquina de Blot Y Shiki Va favorable Sí O sea Seguramente el Forest Bukane Siempre en esto Sí Y Máquina de Blot Es bueno Punto Y si te vanea Cualquiera de los otros Da igual Y además tampoco Estás tan acostumbrado Al enfrentamiento De hecho para Lop Para el Teatía Este El T Para el T Debería haber baneado Forest para mí Pero bueno ¿Por qué lo llamaste? ¿Te cuesta mucho pronunciar su nombre? ¿Cómo se llama? Teatía Teatía ¿Qué le decimos? Teatía Pues sí Teatía ¿Por qué le pones tilde? Si no hay tilde Teatía Como Noda Ah, ¿qué vuelve si Noda Mecatou? Yo le digo Noda Yo digo Noda Mecatou Para 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 Unos pocos que tenemos De habla hispana Que llegan muy adelante En el ladder Hay que decir La culpa es suya Por ponerse los nombres Así muy largo Que se ponga como en Twitter Que se pone Shuru Más fácil Eso me confunde un montón siempre Me confunde un montón Nombres que se puedan pronunciar Sin dificultad Los Wards duelen Pero es que no No tiene tantos Wards Ese mazo de lana En sí mismo No los tiene No es como No es como el mazo Que era el lana Y el legendario De los guardianes Que tiene un montón De guardianes Coste 3 La legendaria Se que invoca Los costes 3 Son 4 solo Creo Ya está O sea el lana misma El lana Y las orpuñecos La coste 3 El coste 6 El vice Que no sé cómo se llama Evil Creo que se llama Evil La legendaria Dices Si la de coste 6 Y la Y la La de coste 5 Natura Que gana guardia También Con dos fusiones Creo que gana guardia No con una No con una gana bain Con dos gana guardia Con tres gana dren ¿Verdad? La primera es Drey Es robo de vida No robo de vida Guardia Guardia Y golpe de tal Creo que era Por cierto Pero bueno Ya tenemos aquí la partida Y Uh El mirror Ah que divertido Voy a dormir Y Crimson Sigue teniendo El mismo problema Con la webcam Que quiere Quiere que su Su inmenso cerebro Sea el protagonista ¿Qué otra explicación No tiene? Es trim de la frente Y las dos monolíderes En la mano inicial Cosa que Es lógico que te la quites No la quieres para nada Ahora mismo Y Crimson Debería hacer lo mismo Incluso Quitarse a Io Aunque claro Enfrento A un mirror De vampíricos Io Evo Nada Está muy bien Para limpiar toda la mesa Y además Hace mucho daño Vale Se la guarda Y bueno Me parece que la mano De Teatria Es bastante mejor Ahora mismo Ahí está Y además Tiene una carta de coste 1 Pero vamos Lo que le entra A Crimson También está muy bien Instantáneo Vais ligeramente Adelantados a mí Creo Voy a atasarme un poquito Acaba de robar Ahora mismo Dos cartas Teatria Y acaba de jugar Al robot Al goblin Yo voy bien O sea Ahí pasa el turno Roba Al núcleo A ver Acaba de jugar Ahora Teatria La Loli Hola Axel Vale Vale Turno 3 Para Teatria Turno 3 Para Teatria Y él Tiene que jugar El murciélago Ahora Porque es la mejor Carta que puede jugar En caso de que le toque Una Una Neum Por si acaso Y ahora Pesadilla Sin duda La pesadilla Es la mejor Carta ahora mismo Podría jugar A Neum Para matar A la Loli Pero no me convence Yo A ver Bueno Que digo No puede jugar A Neum Porque está en turno 3 No Neum No puede Pero bueno El siguiente turno Puede activarla Si o si Si pesadilla Está muy bien Ahora Pues pegará la cara No quieres matar A ese murciélago El murciélago Tiene que matarlo Teatria Esa pesadilla Le duele Porque no se ha sido Doble máquina Se punish contra Neum Pero Osote no lo tiene Si pero Tenía que matarle Dos bichos en la mesa Y la Loli Esa tiene 3 de culo No nos olvidemos Es bastante complicado Matarla de por sí Es que el tema Es que si tenía Neum Ahora Teatía Este Le traeba La máquina Y con el Neum Le traeba La botella Y no le dejaba Hacer su Neum Pero no se si lo va a hacer Aquí debería Aquí debería tradear Los dos robots Y jugar a Neum Debería tradear Los dos robots Y jugar a Neum ¿Cuál va a hacer evolucionarla? Pillarte ya el arbolito No hace falta en verdad Limpias No, va a tradear todo Y ya está No hace Neum No hace Neum Y ya está Así genera muchas más máquinas Al fin y al cabo Piensa que ya tiene una mono en la mano Incluso podría evolucionar al murciélago Para estamparlo contra el 3-3 Pero o sea Seguirá un poco exageración Aunque estaría muy bien Para cargar a la IO Yo creo que está bien así Simplemente A ver Al fin y al cabo Si a Neum Es muy fácil de que se muera Tenga 3 de vida O tenga 1 de vida O sea Da igual Pero le llega un turno En el que Tendría que jugar a la Loli Si es que no quiera gastar evoluciones Y lo va a hacer ¿Vale? Aunque supongo que la evolucionará también Porque tiene ahí Tiene que evolucionarla Para sacar el arbol Sí Además ha jugado al murciélago ahora Tiene una mano Tiene la mano bastante vacía Es horrible esa mano Necesita otras cosas Y además es que le tiene que dar Todo de comer Tampoco es tan mala ¿Vale? Saca una pieza No sé qué Lo peor es la mono Que no te la quieras comer Como siempre Ya obviamente Bueno y este turno Lo veo bastante cómodo Para Crimson Porque tiene La cabeza que Todo de quedar ahora Que la puede evolucionar Le asegura máquinas Constantemente A partir de este momento Y podría culminar Con La carta de coste 1 O sea El El fragmento Por si acaso Le toca una Una nereya Al siguiente turno Y tenerla activable Porque otra cosa Bueno Podría jugar un goblink El goblink también Es una muy buena opción Porque es otra carta Presente en mesa Siempre intentas colar La vampira Aunque no tengas La nereya Si Sin duda Si retoca nereya Has triunfado Eso está Para amenazar Y por si Te la robas El bait El bait Tengo nereya Para que jueguen En torno a Catena Eso es muy bueno Es que también Hay que jugar Con la mente Ese engaño Es muy bueno Más un engaño Que suelen jugar En torno Porque Y si la tiene De verdad Lo que preguntan En el chat Las primeras letras Son el equipo Bueno A ver No conozco ese equipo Pero supongo Que es el equipo Si se da un equipo El de abajo Si es un equipo Si En miroqui Son Normalmente Se ponen ahí El nombre del equipo Al que pertenecen Lo tiene la gente cool A ver Puede haber alguien Que se ponga el nick De dos palabras Para trolear Pero no Hay gente Si O incluso Se ponen el equipo Al final del nombre Que también es el caso Por ejemplo En Europa Y en América Hay algunos equipos Que hacen eso Que se ponen el nick Del equipo Al final Pero eso es para trolear No No Es para que se les nombre Por su nombre No por el nombre Del equipo Que se les conozca así Ah si Por eso Vale La de veces Que te nombran Por el Igual pasa Que te nombran Por el equipo Yo es que como Ya estoy acostumbrado A que Yo ya estoy acostumbrado Que los primeros Las primeras letras Del equipo Intento nombrarlo Aparte Siempre son siglas No son 40 Muchos son 3 Si No son Exactamente Hay un espacio Ahora el turno Vamos a centrarnos En el turno De Teatia Porque es un turno Que puede gastar El murciélago Lo viste y tenerlo por aumento Y limpiar la mesa Con medio El murciélago lo ajuaga El murciélago lo ajuaga Y yo creo que No necesitan Ni evolucionarlo ¿No? Sí Lo podríamos evolucionar Para estar para Con la 5-2 Y así Tienes que hacerlo ¿Verdad? Sí Sí porque Además es que Le preparan una mesa brutal Para esa mono Que ya tiene en la mano Creo que es mejor Mira Es mejor Traer el bat Con el 1-1 Y hacer evo Uno de los bots Lo bueno de ese 5-5 Es que le protege De cara A la Nereya Que ya le ha amenazado Con que la tiene Y a ver si la tiene De verdad Y no la tiene Qué pena Y no la ha robado La podría haber robado Pero no Pues es un turno complicado La verdad Que ninguna de las cartas Ahora mismo A ver Lo puede limpiar Con la anja El evo Y general Ya pero entonces No podría limpiar Toda la mesa De robots Que tiene Y le prepara Una mesa para mono Con ello Deja un solo robot No Bueno si hace Evo Y luego hace el ángel Limpia todo ¿No? No Sí Hace ello Evo Mata todo Se quedan dos máquinas Y Caerían dos Una la mata con el robot Y otra la mata con Io No necesitas ni siquiera Jugar al ángel Con Io Lo limpia todos Con lo que tiene En mesa directamente Y el siguiente turno Lo dedica al Al dios Es más Puede tirar una pesadilla Ahora Aunque tiene Demasiadas cartas En mano Va a ser la limpieza completa Va a ser Loli Más 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 Goblin Es más Presión de mesa Y no tiene la mano Tan extremadamente Llena Que al fin y al cabo Se puede llegar a atragantar Uff ¿Qué se va a comer? Funciona todo Todo menos a mono Todo menos mono Que mono ya la tiene cargada Yo con las pocas cartas que tiene Me la comería incluso Es que mono ya la tiene cargada Si tienes la mano muy llena Te la puedes permitir Pero con una mano tan vacía Bueno Se va a robar cuatro cartas No está mal Se la envío El tema es que está Dieciséis de vida Dieciséis de vida Con combo de monos Te pueden reventar la cara Mira Otro Otro amiguito Oh Qué Qué bien Puedes hacer ahí cositas El ángel no lo haría nunca No El ángel te lo tienes que guardar Te lo tienes que guardar No te amenaza tanto Ese Goblin ahí No Me va a matar el Goblin Le está dando otra máquina A la mano encima El núcleo sí que lo podría tirar ahora Porque Neum Te asegura una evolución Automática Entonces Podrías tirar en torno a ello También tienes a A mono Que también te genera evoluciones Pero Neum Seguramente es la que va a activarlo Y puedes hacer Angelito Neum En un turno así Para hacer todo el combo Pero también podrías no gastarlo Directamente Y que te quedara en la mano Te cuesta hacer El núcleo no está mal Porque si ahora le sale Agresivo En plan Te juego a mono Y te pego a la cara Como un borrico Sí La puedes curar Mmm Que no creo que lo hagas ¿No? Porque sería No Va a ser Este Ya pero Comiéndose esos tres No han solucionado mucha cosa La verdad Espera ¿No traes el Goblin antes? Eso digo yo Es una máquina El Goblin A eso supongo que Yo creo que no Que primero va a tirar esto Para ver que se roba Y después ya verá lo que hace Porque tiene un punto de evolución Yo creo que lo que dice Es que tiene un punto de evolución Puede robarse algo Como por ejemplo La patinadora Con la tres tres Si va a tener que tirarlo igual ¿Para qué quiere el Goblin? Eso está mal hecho Para mi gusto está mal hecho Estoy de acuerdo con Sainz ¿Cuántos muertos lleva ya Máquinas Crimson? No sé Yo creo que si mata ese Goblin Y ese robot Contra el seis tres Podría evolucionarle gratis A la tres tres Puede ser Además lo ha estado mirando Así que A lo mejor llega ya Aeropatín Y evoluciona el aeropatín Ay Dios Eso es que no llegaba A ver ¿Quieres tener la más Con esto posible? Sabiendo que tiene El otro núcleo Y lo va a jugar ¿Para qué te sirve pegarle Ahora la cara tanto? No me ha gustado Has quedado muy raro La verdad No me ha gustado nada Me ha parecido horrible Pues esto Es turno de enero Me ha parecido horrible Pero horrible Vamos Horribilus Horribilus A ver El problema Que tiene Teatia Es que tiene Muy pocas cartas En mano Y comerse ahora mismo ¿Me comer dos cartas Nada más? Porque yo no me comería Ni un limón Es que no le sirve de nada Coma lo que coma No le sirve de nada Bueno Para eso no come Ahora tirar a una Neum Puede ser un mono Neum Supongo Sí Puede ser mono Neum No es malo Se está activado a Neum Que no sé Hasta ahora no estaba Sí Porque hasta ahora No lo sabemos A ver Puedo jugar a la Neum De coste 1 Y a mono Si juega a la de coste 4 No puedo hacerlo Primero mono Después Neum Supongo que estará activado Si no No haría eso Sí Está desesperado Que también es posible No está activado Oh Deus Mechanicus Que top deck Que top deck Viene papi Viene papi Te imaginas que lo hubiera tirado Tal cual lo ha piqueado Ahora mismo en la mano Por coste 8 Sin darse cuenta Hubiera sido meme No Lo siguiente Ah no No sé Neum Neum Esto va a ser Neum Y dos mecánicos Increíble Neum Y la Y la débil La débil Sí La débil también Madre mía Qué mesa Qué mesa Dios Esa mono Esto es partida Es como demonios Se levanta eso Está hasta celebrándola Y cantando Y todo Madre Y lo produciendo a él Madre mía Es que Como es que Te quito Es el tiempo 10-10 Ay Dere ya Ya está En el momento Más apreciado No puede No puede Es que ni aunque tuviera Un deus mecánicos No tiene tanto daño 18-19-20 21-22 23-24 25 Y estaría 25 daños A ver Puede jugar Nereya Jugando en la máquina Comiéndose algo Aunque sea Y sale Nereya Evolucionada Madre mía Creo que era mejor Pero vamos Que pierda igual Que da igual Sí A ver Va a hacer esto Para tener mesa Va a hacer lo que quiera Va a hacer lo que quiera Pero Hace la 5-5 Por Qué razón Por ser la más fuerte Pero no lo entiendo Me parece estúpido Bueno Pues ahí está el mono Y ya está Pues sí Bueno De tal forma No puede pasar ¿No? Claro No Bueno Sí que puede pasar Sí que puede pasar Con mono Sí Con mono Y Mono de Google Es verdad El dicho Se evoluciona Si tiene la tal de sur 16 Así Sí Diema Sí Mamita que burra ¿Cuántas veces Ha aburucionado Crimson? Una 10 Seguramente Por eso llevan un Feu Sí la verdad A ver Zeus en esta región Lo veo una carta Que Deberías llevarlo En prácticamente Todos los mazos Porque siempre La partida Se vuelve Muy su normal Vale Y vamos a ver Ahora Su mazo De forestal A ver si puede Luchar contra esto Porque Vale ¿Qué mano es esta? ¿Qué mano es esta? Vamos Si se quita Gaia Y la cura ¿No? Es que Ya tiene dos cartas Muy buenas Ay Dios ¿Se ha quitado todo? ¿Teatia? La ha salido Relativamente bien Porque la toca Una pesadilla Pero Jova Supongo Fue Skarmol Y gana pesadilla Eso ¿No? Sí No estaba mal Aunque Bueno La cura Dolía Quitarse Pero Quizás Lo correcto Vale Se ha quitado Una tortuga Y le viene otra Perfecto Pues ahora Estos tienen que encontrar Los bonzer Una vez los tenga Sí Tiene ya una Renocarcha Que eso es importante Es importante A ver Lo demás De Crimson Es que Buscaba robo Con ese Con ese Mulligan No amenazas No amenaces No amenaces Me voy a almorzar Ya vengo Crimson No debería jugar Nada El problema Que tiene ahora mismo Crimson Es que no tiene Nada jugable Tiene un montón De cartas Súper útiles Pero no tiene Nada jugable Bueno Cocoro Bien Viene a arreglar Las cosas Estupendo Por lo menos Si puede ser Un parrojo Una carta Cocoro Que viene a solucionar Los problemas Tanto en el anime Como en el Juego de cartas Cocoro Cocoro es amor Vaya Si si Cocoro es amor Y sobre todo Las caritas Que pone en la serie Bueno Aquí supongo Que jugarás Io Por el tema De tener una Es una cosa Que están molestando Todo el rato Tienes dos pesadillas Empieza a tirar Las pesadillas Tienes pesadillas Tienes el murciélago Tienes Tienes el murciélago Incluso también No Mejor serían Las pesadillas Por tener Más opciones Porque no tienes Nada de coste 4 Si No tienes ni coste 4 Ni dos cartas De coste 2 Y tiene una mona Y muerta Si 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 Vale Ya tiene a la de coste 3 Que es muy muy buena Ahora mismo Y creo que la va a tener Que la jugará a la vuelta Porque tampoco Que tenga Doble coste 2 Vale Y Cocoro Después de jugar dos cartas Para robar más cosas Perfecto Y lo malo Es que no saben No saben Encuadrar bien la cam Pues bueno Le gustará Que salga solo La parte de arriba De su cabeza Pero fijaros por ejemplo Mi webcam Ha dejado de tener problemas A lo largo del directo Es evidente que se pone nerviosa Al comienzo Después ya se acostumbra Sí Bueno Esto era lógico La médica De la jeringuía gigante Era lógico Para jugar No le sale bien la curva Porque lo mejor hubiera sido Que le hubiera tocado Una Neum Ahora mismo Sí Siendo segundo La carta No se te queda tan bien Es que lo mejor Es tener a Neum Pero es que sigue siendo Muy buena Hombre Sin duda Y ahora debería chocarla a ella Porque es un 5-5 O sea Le queda un 5-4 Eso es muy difícil de matar Básicamente ¿Cómo te lo puede matar? Sacrificando algo Y no quiere sacrificar nada Las evoluciones Las quiere gastar En las Rinokarachas Y están yendo muy mal Ahora mismo Empiezan los turnos De Rinokarachas Meis Y cosas así Sí Rinokaracha Elfo Rinokaracha Evo Rinokaracha Tira un mana Sin gastarlo Y unas meis Supongo Sí Es lo que tiene que hacer Si tiene un poquito de suerte Y mata al 5-4 Pues será el más feliz del mundo Hombre Habrá triunfado Como la Coca-Cola Si eso pasa Y si no Pues dirá Bueno Espera Espera Vamos a ver Vale Y le ha matado el robot Que no sirve de nada Habrá matado ese robot Ahora No, no En verdad es malo Porque el robot Le puede sacar partido Bueno Que ya tiene activado De que se le fabrica Un robot todos los turnos O sea Dejarle sin robot Ya no sirve de nada De cara a una Neum Pero bueno Ahora puede hacer Pesadilla Y Aeropatín Bueno Tiene a Neum Para el siguiente turno Para luego Vale Un para luego Tía que le pega 5 a la cara Más este turno Eh Sí Poca broma Es más Una evolución ahora mismo Viene muy bien jugarla Poca broma Y fíjate que tiene Se va a quemar Se va a quemar carta y todo Teatia Bueno No tiene por qué quemarse Puede comer No olvidemos que siempre puede comer Es verdad Se me olvidaba la solución A ver Se comerá una carta random Y ya está Ya está Exactamente Vale Evolución a ese Perfecto Y supongo que sacrificará Al murciélago No está más acostumbrado Todavía Sacrifica al murciélago Y ya está 10 de vida Esto es insalvable Esto es insalvable Ah es que se come Ah se come Va pechito Está bien Sí a ver No necesita tantos murciélagos Tiene una mano brutal Eh Oh Tiene aria Con aria puede recetar la mesa Pero es que ya está disperida Bueno Le falta eh Sí Estaba necesitadísimo Estaba Oh Y tiene la cura esa también Hmm Puede hacerlo muy bien Puede Porque puede hacer La cura esta Tira el arbolito Ay no No puede hacerlo Sí puede limpiarlo todo Puede limpiarlo todo Ya pero si hace así Pierde la reino caracha No puede tirar la cura La reino caracha Tira después ahí ya está No pasa nada Le da eh Que le da Si tiene pp de eso Ya pero Ha jugado tres cartas Incluso sale el mana Sin jugarlo Si quiere Ah es verdad Es verdad Sí Tiene que tirar el mana Creo que es lo mejor El mana para hacer La cuarta carga Juega la reino caracha Y la evoluciona Y cede turno El problema es que No está teniendo Demasiados bouncer Y eso le está Le está frenando mucho Sí Es verdad Una locura Tendiendo lentillo Pero Pero lo bueno Lo bueno que tiene Crisome es que de área No va mal No no Tiene la tortuga esa Tiene otra área Tiene la tortuga de cuatro Son muy molestos Ah si Tiene un montón de cosas útiles Tiene dos dragones de esos Que Creo que no están cargados ya Le falta poco Lo hemos llevado a otras Creo que le tienen que morir Una Una Mei más Para cargársela Tiene Tiene dos Mei Que la va a usar seguramente El siguiente turno Para copiar El murciélago ese Que tenga cinco de culo Es una molestia increíble Sí, sí Es muy molesto Porque no es fácil De quitarlo encima Con el mazo de forestal Tenía que ir A través de la tortuga Que no estaría mal jugado Con la tortuga En este momento Sí, pero tiene que jugar Cuatro cartas Para activarla Vale cuatro Ya, ese es el problema Este turno no es turno La tortuga Si no la juegas por coste cero Siempre te va a picar Tiene que hacerlo con el área A ver que le entra Mira, la chef La chef es demasiado coste Sí, empiece robando Tiene que ver Si le tocan las Mei O le toca un mana Solo si le toca un mana Podría sacarle partido No tiene evolución Así que No, está perdido Parece que es una tontería De mesa, pero Está perdido Porque es que no están cargados Los dragones Si estuvieran cargados Los dragones Ya el otro cabello cantaría Cocoro la acaba de tocar ahora Por lo tanto No tiene No tiene la curación Que te proporcione a ella Y está enfrentándose A ocho daños en mesa Más lo que te puedan tirar Y la Rinokaracha Ni siquiera puede pegar Para limpiar Mira, está jugando a Mei Para poder activar La El área Lo malo es que tiene que jugar Otra carta más A ver, que será Cocoro Seguramente Pero con esto Lo único que consigue Es matar al 3-3 Es que con Cocoro Mata al 3-3 El otro se queda dañado Lo va a jugar a la Mei Y es que se te canta uno a uno Como tengas mono te gana Bueno, cuando tengas mono Tiene otro reino de Karacha El problema es que no tiene Forma de devolvérsela Ah, mira Ya está, ya está Le faltaba eso Ahora sí lo tiene cargado Pero esto es Esto es suficiente, eh ¡Oh! No he tradeado Para que no salgan más máquinas Bien pensado Sí Me ha gustado eso Eso me ha gustado Aunque ahora es un poco Problemático por la mono Que le va a caer Pero bueno Aunque ahora es letal No, no es letal No, no es letal Sí, sí que es letal Es verdad Con el otro robot Se acabó Madre mía Es que Yo me he dado cuenta Que Hay dos cosas Claves Que se me pasan mucho Que es La absorción Me voy a quemar cartas La absorción Y alguna vez se me pasa Y luego El robado gratis De vampírico Que muchas veces No lo tenemos en cuenta El robot gratis por turno Es una burrada Porque te asegura Tanto a Neum Como Son tres daños extra Con una mono No hay que olvidarse Y a una carta Que hay que tener cuidado Porque te pueden hacer bloqueo de mesa Como También También Porque así es como gana Himari En sus partidas Permitiendo que la gente se atranque Y la mano que tiene Teatia Estaría bien Si en lugar de esa Kioca Hubiera una cosa Que le pudieras meter Cargas mágicas Supongo que se quitará Una perspicacia como mínimo Pero es que quitarte a Kioca duele Wow Se quita toda la mano Crimson Yo Kioca no me lo he quitado Yo me he quitado una perspicacia Ahí está Bien Se ha quitado una perspicacia Y tiene la única Guardián que tiene Del mazo Cargarte la Guardián Esa no está mal Porque Hacia el capo Puedes sacarle mucho partido Con el mazo De Kwon Vale Ya Mira ya tiene Kwon Si Y se ha arriesgado Porque perspicacia Cuando solo tienes una carta receptora De la carga mágica En verdad No es lo más favorable Nunca Pero bueno Tiene a Clark Que Clark te soluciona Toda la partida A partir de ahora Si tiene el hechizo nuevo Que también viene muy bien Al principio No juega a Kokoro Vale Bien jugado A ver Se va a comer daño Si o si Pero bueno Estamos hablando del mazo De Rhinocarachas Que tiene bastantes curaciones Y una ya Ya la tiene en mano Que son cuatro Tiene una Tiene también la La de Natura También la tienes Tiene 6 de curación Y Kokoro incluso También te puede Si si Es una burrada Lo bueno es que Teatia el siguiente turno Lo tiene bastante fácil Porque tiene A Kioca Y tiene Al Brujo del Caos O sea Tiene infinito robo Es una burrada Lo puede hacer todo el mismo turno Si Baja uno Turno bastante bueno Que tienes A ver Con cuatro manas Tiene que jugar a Kioca Evolucionarla Y después ir al Brujo del Caos Y se acaba el turno ahí A lo mejor no quiere hacerlo Por el tema de los costes Y puede hacer el Shigigami Y el Brujo del Caos Y ya está Y evolucionar al Brujo del Caos Y es lo que está haciendo Además Tiene dos Kwon Dos Kwon Es muy favorable Oye Hacer Kioca al 5 Tampoco está mal Más que nada Es que Kioca la quieres Como reacción Y para eso Ya tienes ahí Al Brujo del Caos Si Ha hecho lo mismo Prácticamente Si pero con una carga menos Porque el hechizo Luego también le va a dar Otra carga mágica Al morir Y no pierde Esos dos de daño De Kioca Para matar algo Me parece correcto Bueno Este es un turno Bastante bueno Para Crimson Porque puede hacer ahora El Reino Karacha Evolucionar al Reino Karacha Para matar al Shigigami Y con el mana No lo gasta Y con Mei limpia Exacto Y ya tiene Limpia la mesa Y se asegura Que al final del turno El de coste 12 Baja al 4 En su coste Así que es un turno Muy cómodo El problema Va a empezar Para Crimson Cuando Empiecen a venir Esos jugones Uno detrás del otro Aunque tiene Tiene dos áreas Esto debe ser Muy bueno Para el Forestal Cuando el Forestal Tiene Dos áreas Tiene solo una Y dos áreas Sonriendo un área Tiene el área Y el bicho Que también es un área Quiero decir Ah vale Si Dos limpiezas Dos limpiezas Para que no te andamos Si a ver El problema De que Kwon No tiene la seguridad De la defensa Contra este mazo Pero bueno Una mesa Muy muy fuerte Ahora mismo Ahí delante Vale Es que una Kioca Es muy dolorosa Tiene 5 ataques A ver Que la puede La puede tanquear Porque tiene dos curas En la mano O sea No es tan problemático Oh Le ha tocado un Bonzer Oh que bueno Es eso Pues ya está Puede dedicar el turno A Rhinokaracha Y ya está Se la devuelve Juega Uy Dos Rhinokarachas Ahora saldrá la Mei Cuando juega otra carta Si pues será Rhinokaracha Evoluciona la Rhinokaracha Tirar Mei Y ya está Se le queda un mana Colgandero Pero es que es lo mejor Sí No creo que Baje la Rhinokaracha Sería un poco Extremo Si Quiere jugar El 50-50 A ver si mata Esa Kioca Yo es lo que veo Más óptimo Jugar el 50-50 Que como le toque El tirito A Kioca Ha triunfado Como le haga gola Si le mata A Kioca No tengo que ganar Pero No pero le ralentiza Una burrada Pero Pero posiblemente Este 50% Puede decidir la partida Y acaba de salirle Que suerte Tienen algunos Pero bueno Ya tiene a Kwon cargado Y Kwon cargado Con la de los guardianes En mesa Duele Sí está muy bien Tienen guardia atado Y sobre todo Tiene a Gabriel También Oh Y tiene otra Kwon También en la mano Y tiene otra Kwon Por 8 ahí Eso puede definir Muchísima la partida Tiene una Kwon Cargada casi Y a Gabriel Porque esa Kwon Se va a cargar Con esta Kwon De aquí Sí, sí, sí Es una exageración Y podría dedicar El turno La Kwon Es que carga Una barba Son 5 Con una barba Pues Podría tradear a la main Y pegar a la cara En control Lo más Incluso gastar un punto De evolución Aquí no me Incluso me pegar Todo a la cara Si quiere Si no quiere Tradear la main Es que podría Es que podría evolucionar Ahora mismo Al 3-3 Y pegar a la cara Con él No lo hace Ah Da igual Oh Y tiene otro Kwon Ah mira Lo va a hacer Para protegerle a su Kwon Que no lo pueda matar Uy pues Este es muy arriesgado Kwon Te lo puede llegar a matar Como tuviera un mana Como te metan Una buena área Es que como tuviera un mana Podría llegar a matárselo Con el 4-4 Con el Con la legendaria Con la tortuga No tiene el mana Y por eso no lo puede hacer Porque no puede jugar 4-4 Pero sigue teniendo el otro área Y le queda una main En el mazo Creo Si le queda una main En el mazo Puede Se puede curar Empieza a jugar Si pero es que tú fíjate que Esa Kwon Con Gabriel Es una exageración Si bueno Da un poco más de daño Y más molesto Vale Tiene un área Tiene dos áreas O sea Podría limpiar Ese cura El siguiente El siguiente turno Como ya tiene la leg Limpia cualquier cosa Jugando Simplemente carta Se cura Tiene 3 cartas jugadas Tiene que tirar Los dos áreas Se puede plantear Sacrificar una rinocaracha Incluso Si hace ahora mismo Con dos áreas limpia No, no Con dos áreas No, Kwon vive Kwon vive Ay no, Kwon muere Kwon muere Es verdad 3-4 Limpia todos Sí, sí Es perfecto Es perfecto Es perfecto Uff Y carga el dragón Ya ha ganado Ya ha ganado El siguiente turno El siguiente turno Simplemente tiene que jugar Toda su rinocaracha Las cosas de coste 1 Tirar Limpiar Y devolverse una rinocaracha Y ganar Y es que sea Que son objetivos Para el abrazo Y el abrazo ese Le hubiera venido muy bien Para cargar lo que tiene Uff No, pues esto es partida Para forestal Es que dos rinocarachas Con el elfo ahí Es una exageración Y sabe que lo puede Limpiar todo Lo triste es que puede Limpiarlo todo Como le apetezca Es que lo puede hacer todo Pues este enfrentamiento Ha estado muy chulo Si, si Este es un enfrentamiento Que si Si el forestal Se roba bien la área Lo puede ganar Lo que podría tirar Es que Gabriel Ahora mismo Solo le metería Un buffo de más uno Ahora Da igual Mientras le mate El guardia Si No Debería ganar Si Si sobrevive Si el único bicho Que sobrevive al guardia ¿Dónde gana? Guay Tiene la cura esta también Aunque tiene Mei Es que puede sobrevivir Un turno entero Fíjate Se pone 20 de vida 20 de vida No te puede bajar este mazo Sobre todo cuando No tiene los huecos Si tiene el dragoncito No, no lo tiene cargado No lo tiene cargado Pero puede ponerse 20 de vida Y pasar turno Bueno Vamos a ver Lo va a intentar ya A ver si sobrevive o no sobrevive Esto podía pasar Toma ya Se devuelve a la reina de caracha Y dice de turno Ya está Este es una putada Se lo puede matar Si lo mata Tiene el dragonada cargado Pero no tiene el letal El problema es que Se queda sin quons Ahora mismo te atia Este que putada Esto hubiera sido letal Si, si Lo hubiera sido Sin duda Porque tendría Dos reina de carachas Para pegar Y es que Mei no lo mataba Porque es que Se quedaba cinco Se devuelve a la reina de caracha Y Y la puede volver a jugar Pero no lo va a hacer Está jugando a su Dragonada Para tener algo ahí Ahora Va a intentar ganar Con el 6-6 Más los reina de caracha 6-6 muere Por el abrazo A ver Tiene abrazo Que el abrazo irá Para el 3-8 Bueno Tiene dos abrazos Tiene dos abrazos Ostras Tiene dos abrazos Tiene Gabriel Tiene la kioca Que puede Que ya se esté cargada No No está cargada La toca hace muy poco Entonces no Ay Que pena No puede ponerse guardianes Ha perdido Si roba Si roba el hechizo Exile a cualquier cosa ¿Vale? Porque tiene 21 cartas Si roba con el misil mágico Con el hechizo También me puede matar A ver Tiene abrazo Para el 6-6 Bueno Puedo hacerlo como quiera Puedo hacerlo como quiera Realmente Limpiarle Limpia Ahora veremos Ahora lo que veremos Es si el rival Se Donde que ha letal Un bouncer O un loterrino Que la cha Es que esa Gabriel Puede hacerse Muy muy gorda Y no tiene cartas Suficientes Para activar A la A la May Ahora mismo Crimson Uy Tiene ahí El bicharraco Va a jugar la Gabriel Si No Abrazo primero Tampoco va a ser tan grande La Gabriel Ah Es molesto Es un bicho con guardia Tiene 4 de culo Que quieras que no No está mal Uff Y el psiqui A mí es esta gordito También Que es un 5-3 Bueno mira Oh Que puede activar La May Tiene Tiene el mana El mana Hasta lo guarda Para el siguiente turno Creo porque roba Roba dos cartas extras No lo juega ya Necesita el robo Yo no voy a echar tantos huevos Oh mira Kokoro Y ahora la va a activar A ver Está 20 de vida Le da igual lo de la curación Pero bueno Bueno No da igual Porque Ah Lo buffa Para matar a la Gabriel Claro Y ha jugado 4 cartas Y eso es importante Por el siguiente turno Si todo va bien Y no baja más guardia Que no lo tiene en la mano Gana Gana Da igual A ver A ver Tiene muchas cosas Eso no tiene guardia Eso no tiene guardia Tiene el misil mágico Ah Tampoco tiene guardia Es que fíjate Si esa Kioca estuviera cargada Se acababa ya Todas las opciones De él No No se acababan Que demonios Pero no puede ganar A ver Que no puede ganar Sin Kwon no puede Sin Kwon no puede Ha ganado ya Crissom Lo único que le serviría Sería La que era guardia Y Ya Pero eso tiene una copia Y ya la jugó Mira Kwon Llega muy tarde Ya es tarde Ah Llega muy tarde Esa Kwon Que pena Se acabó A ver Puede tirar el Shikigami este Que sigue siendo un 4-3 Estampar los dos ahí Estampar otro Es que ni siquiera puede jugar al 7-7 Y rejar de que el otro no tenga un bomb Nada Si no tenga un bomb Al amigo Y los caster preguntándose ¿Es esto letal? Tiene una reno caracha Que pega de 7 Claro que es letal Es más Creo que pega de 8 Pega de 8 ¿Ves? Es que Diciendo ¿Es esto letal? Si visteis el turno anterior Que pegaba de 7 La reno caracha ¿Qué estáis pensando? ¿Y visteis letal? Si es letal ¿Por qué se ha llevado las manos a la cabeza a Crimson? Si la has ganado por paliza Esta última partida Pero que se han preguntado Lo de Estos letals Le han preguntado a varias partes No una Varias Gabriel es que Hubiera sido muy bueno Si hubiera podido sacarle más partidos a ese Guardian Pero con un más uno solo Es bastante fácil de quitarte de encima No hay que olvidarse de que Sigue teniendo a ese bicho Que puede evolucionar solo Incluso solo puede evolucionar Devolvérselo Volver a jugarlo Ya ves que tiene las reno carachas super cargadas Te puede hacer esa jugada Sin problema De gastar el bonzer ahí Aun así La Chef Le ha salido Pero Preciosa O sea Le ha robado lo que necesitaba La Chef Es que le ha dado la partida La Chef En verdad Si totalmente Vaya Me ha recordado ¿Te acuerdas de Hace dos mundiales Cuando ganó Jugando Tres cartas de robo Y en el último Robo posible Se robó El Poseidón En la final del mundial El Poseidón Ese no se te va a olvidar Que podía robar Tres cartas Ese turno Y en el tercer Robo Poseidón Y ganó Y ganó Porque no tenía opciones De pasar por encima El Poseidón Ahí Podwasher El Poseidón Uff Pues Esto está Lo bastante más intenso Mira tú A ver Ha sido un 2-1 Por fin Ningún 2-1 En esta región Pero Ha estado bastante chulo Y al final Ha ganado Crimson Que Es alguien bastante conocido Ha ha ganado Ha ganado Crimson